El siguiente tema que vamos a interpretar es un tema del señor Marca, este se lo vamos a editar a los oricuas que están acá en el museo gracias no, 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 no no hay día que pasa que yo no me acuerdo de ti no hay labios que dese que no me sepa latir tú me quedas de palacete tú, en mi pensamiento tú me refieres al contar de mi sentimiento No te estoy yo porque nada te soy yo Ay, más ayer, más ayer Yo he puesto de un cobrado pero no te olvidás Yo he hecho mucho, mucho y de la felicidad Yo he puesto de un cobrado pero no te olvidás Yo he puesto de un cobrado pero no te olvidás Yo he puesto de un cobrado pero no te olvidás Yo he puesto de un cobrado pero no te olvidás Yo he puesto de un cobrado pero no te olvidás Yo he puesto de un cobrado pero no te olvidás Yo he puesto de un cobrado pero no te olvidás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!